Amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. En esta ocasión estoy manejando Jetta Highline 2021, recién estrenado, no trae ni 20 kilómetros. Vamos aquí a conocerlo. Esto es Motorblog, bienvenidos. Sin duda este es un sedán muy respetado, muy recordado por muchos, muy querido inclusive y que ahora destaca los faros principales y la luz de marcha diurna con tecnología LED que hacen que puedas ver claramente por tu camino, te vuelve también más visible en cualquier momento del día. Tenemos faros de niebla y también las luces traseras que incorporan tecnología LED. La línea que encontramos en Jetta es muy emblemática, no lo creen, en su diseño se ve una línea que refleja robustez con esta misma que está construido, al mismo tiempo se ve un vehículo refinado y audaz. Ya a bordo de este Jetta Highline les puedo decir que se nota muy bien el ensamble, un auto que también es tecnológico con esta pantalla y con el digital cockpit de Volkswagen que ya nos está acostumbrando a unificar en muchos de sus vehículos y esta versión especialmente que estoy manejando, la Highline, tiene volante multifunciones, seis bolsas de aire, además función de comandos por voz para poderme no distraer cuando voy conduciendo teniendo que apretar algún botón y mucho menos, sino simplemente por comandos de voz ser activado, Climatronic de dos zonas y este motor que es con turbo, pero no es cualquier turbo cargador sin un sistema de última generación de grupo Volkswagen que te brinda una mejor entrega de la potencia en un rango más amplio de revolución. Tenemos un motor turbo 1.4 litros con 150 caballos de fuerza y 250 newton metro, aparte cabe resaltar que este turbo cargador es un sistema de última generación que nos está brindando una mejor entrega de la potencia en un rango más amplio de revoluciones, con esto tenemos un manejo más ágil y también podemos sacar el mejor aprovechamiento de este motor turbo. Es inyección directa de combustible con un turbo cargador, cuatro cilindros y además la posibilidad de poder manejar en el modo eco. Tenemos distintos sistemas y asistencias que vuelven nuestra conducción en un elemento mucho más seguro, además recordemos que es reconocido por Latin NCAP con cinco estrellas, esto es muy bueno porque para los ocupantes también para los niños otorga estas calificaciones que son bastante buenas y elevadas para proteger a los que vamos a bordo de nuestro vehículo. Tenemos buena tecnología aquí en el interior, muy limpio, al mismo tiempo se ve de vanguardia esta pantalla, el virtual digital cockpit, está muy muy bien con doble entrada, estoy aquí notando para puerto C y la sensación de manejo se traduce en un vehículo que responde muy bien este motor turbo. Así seguimos conduciendo nuestro Volkswagen Jetta en versión Highline, recordemos que este es volkswagen jetta 2021. Miren nada más el espacio interior que tenemos aquí en este volkswagen jetta, un sedán muy querido, respetado por muchos, un auto de tradición en donde el ensamble, los acabados, es un auto cómodo, los asientos realmente ahora que íbamos a velocidades altas te abrazan, tiene un diseño muy limpio toda la estructura donde podemos ver estas pantallas que son digitales, en donde además incluye tres diferentes tipos de vista, tenemos que macocos, doble puerto, doble entrada de puerto C, que ahora ya es la tendencia en muchos vehículos que estamos viendo, ya están eliminando la entrada USB como tal, ahora se han pasado a puerto C y tenemos también el freno que es electrónico, el vehículo, el encendido es por botón y ya no necesitamos tener la llave para acceder al vehículo sino simplemente con que la tengamos cerca en el bolsillo si traemos cargando algún objeto o demás, podemos abrir fácilmente ya e introducirnos al vehículo sin necesidad de sacar la llave. Sobresale Volkswagen Digital Cockpit que es el tablero de instrumentos con una pantalla de 10.2 pulgadas a color, es configurable de distintas maneras, también aquí podemos visualizar el sistema de navegación en la pantalla completa en esta versión Highline que estamos manejando. Otro elemento que se agradece es la iluminación ambiental, aquí adentro tenemos hasta 10 colores que podemos elegir y con eso pues nos da una armonía cuando vamos en nuestros trayectos, sobre todo por la noche y otra cosa que vale la pena mencionar es el nuevo Volkswagen Wireless App Connect que con esto podemos enlazar con mucha facilidad los dispositivos y además controlar diferentes aplicaciones en su pantalla Touch. Así llegamos al final de este contacto con Volkswagen Jetta 2021, un vehículo que recordemos está basado en la plataforma MQB de grupo Volkswagen que es muy reconocida por también otorgarte mejor dinamismo al momento de conducir así como espacio interior. Otra cosa que también cabe destacar es que es reconocido por Latin & Cap con cinco estrellas en seguridad, esto para ofrecer pues por supuesto a toda la familia protección. Soy Jimena Nagano, pásala muy bien, abróchate el cinturón de seguridad, hasta la próxima. ¡Gracias!